Hola pedacitos de kimchi El día de hoy venimos a pasear un ratito a Coyoacán Pero ahorita Onir anda un poco indispuesta Así que solo podrán ver mi cara Pueden escucharme pero estoy dispuesta para la cámara Igual lo sigue amando dice Ahí no? No, ahí es la de cara Que te acuerdas que preguntamos Pues venimos a Coyoacán Que nos diera un poco de aire porque hace rato llovió Y como que se limpio el aire y todo Entonces por eso venimos aquí Les vamos a enseñar un poquito de como esta Aquí esta muy bonito para venir a pasear Comerse un elote o un helado o algo asi Un churro Un churro Ahorita les enseñamos lo que vamos a ver Aquí hay quesadillas ¿De que quieres? ¿De que quieres? ¿De pollo? ¿De pollo? Acá siéntate si quieres cierta la pizza Ahorita vamos a comer quesadillas Que son hechas con masa de maíz Bueno las pedimos para llevar en realidad Pero miren le echan pollo adentro Y ahorita la va a cerrar y luego la echa a freír Vamos a la gente Surgição YGAN Música Mírenla seguir, otra vez Si no les gustan los perros o les dan miedo, no vengan aquí A mí me dan miedo los grandes, pero como lo trae amarrado, la dejo vivir ¿Ven? Soy como esa niña, el perro feo Música Mira, este no es como en Barcelona Vamos a pedir aquí nuestros churros y esquites Y este es un esquite que es maíz o choclo, lo que sea el diente, con mayonesa, queso, chile y limón Así es que vamos a disfrutarlo Junto con toda la gente que disfruta del parque en las noches Música 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 Eso es todo por nuestro paseo nocturno del día de hoy Ya comimos nuestro esquite Llevamos nuestra quesadilla Y ya, se nos acaba el tiempo aquí Ya tanto, Diana acaba de agarrar a una hija nueva ¿Lo vieron? Pedacitos de kimchi ya estamos de regreso en casa Así es que Por hoy lo vamos a dejar aquí Luego les grabaremos algo más divertido Pian Música 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 Música